Ay Numi, esta es nuestra perra Numa, le gusta jugar mucho con un juguete, y es muy mimosa, y aquí es nuestra perra Clarita, le gusta estar mucho con ella, son muy juguetones las dos, las queremos mucho. No, claro que la están hablando, ya es la negra. No. No, porque solo tengo tiempo. Awww, mira! No, Mimini! Clarita! Mira! Miren! Miren! No! Miren! Miren!